Me dices que te vas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión, yo no lo niego Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí será muy triste Más tarde cómo olvidar nuestro cariño Cuando te conocí, me prometiste Duraste quererme siempre, eternamente Cuando te conocí, me prometiste Duraste quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causa de mi pobreza Si es así, vete nomás buscar riqueza No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Y a buscar otra mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones Y a buscar otra mejor que me perdiste Y a buscar otra mejor que me perdiste Y a buscar otra mejor que me perdiste